con la comunidad, radio y televisión de la mano con la copa, invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 9 minutos, estamos en vivo y en directo en el informativo del Eje Cafetero en Radio Quebuena 92.1 FM, operando desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos también a través de Televisión en vivo y en directo, Canal Regional 104 de Claro Mundo Visión Televisión, que opera desde el Centro Comercial Fidu Centro, Centro de Negocios en Pereira y en redes sociales para Pereira, Rizaralda, Colombia y El Mundo. Y nuestro invitado en este momento es el economista Mario León Osa, Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de Pereira. Doctor Mario León Osa, muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo amaneció? Muy bien, Álvaro, aquí desde la oficina viendo esta bonita neblina que hay sobre toda la ciudad de Pereira y Dos Quebradas. Y muy bien, saludos a todos los oyentes y a todos los, a todo el equipo de trabajo. Llegó usted tempranito a la oficina hoy, como siempre, ¿no? Hay que madrugar. Sí, señor. Bueno, entremos en materia pues con toda esta información que nos tiene usted en la mañana de hoy. Cuéntenos cuál es el proyecto Zona Económica y Logística Especial que se está planteando, que está planteando el alcalde y esto con el liderazgo de la Secretaría de Desarrollo Económica y Competitividad. Ya, pero lo que se usa con esta zona económica, lo que es especial, es trabajar en conjunto como región, como ciudad-región, con 15 municipios más del Valle de Caldas, de Rizaralda, sobre todo los del occidente próstero de Caldas, que son Belalcázar, San José, Rizaralda, Gran Serma, todo este lado de allá de Caldas, también con Viterbo, con Belén de Ubría, con Balboa, con Santuario, con Cartago, con Ulloa, con Alcalá. O sea, tenemos una ciudad-región, como les comentaba, la idea de nosotros tener unas ventajas muy importantes, que es la conectividad, la cercanía, que estamos en el Triángulo de Oro, pues todos mencionamos que estamos muy cerca de las grandes ciudades del país. Entonces, logísticamente, sería muy indispensable y muy importante para el país tener esta zona, donde potenciaríamos toda esta zona, y muchos dirán, pero no es en Pereira, pero realmente la ciudad que sombrilla de todo este programa sería Pereira, sería el centro de desarrollo, y para nadie es una mentira que el desarrollo de la ciudad y del país está dando hacia esta zona de Colombia. Entonces, es un proyecto muy interesante, ya se radicó por parte del Senador Juan Pablo Gallo, en el Senado ya se radicó, y seguimos trabajando entonces en conjunto con todos los equipos de los municipios. Doctor Mario León, cuéntenos, ¿en qué consiste esto? ¿Qué municipios participan? ¿En qué estado está este proyecto, precisamente? Bueno, ¿en qué consiste? En que todos tengamos una misma idea de logística, como les decía, por toda la ubicación jurídica que tenemos todos, maravillosa, muy cercana a los puertos. Pues mucha gente llega con un contenedor a Buenaventura, se lo llevan para Bogotá y vuelve a repartir acá por la zona cafetera. Entonces, la idea es que todos sean los centros logísticos por esta zona del país, donde ya hay los que se han ido ubicando. Por el lado de Saritú ya tenemos unos centros logísticos muy interesantes. Entonces, estamos tratando con los municipios que tengamos una tasa impositiva parecida a todos los esquemas de ordenamiento territorial o POC, que es en las grandes ciudades, sean también similares donde se puedan construir este tipo de bodegas o de infraestructura logística. Entonces, lo que tenemos es que, como ciudad-región y todos unidos, haciendo toda la comercialización, todo el trabajo para que complementemos con lo que viene también, que es la PLEC, que ya esperamos que empiece a construirla. Entonces, es una unión de toda la región. Usted me preguntaba por los municipios, tenemos Ulloa, Alcalá, Cartago, Rizaralda, Caldas, Belalcazas, San José, Santuario, Belén, Viterbo, Anserma, Pereira, Dos Quebradas. No sé qué otros me hayan escapado, pero tenemos una unión muy importante de varios municipios. Bueno, cambiando de tema, hay algo importante también, doctor Mario Leonosa. ¿Qué significa para la productividad de Pereira el anuncio del gobierno de la ciudad de comprar el aeropuerto de Cartago? Pues, nosotros competitivamente mejoraríamos mucho, tendríamos una pista alterna, podríamos también utilizar para carga, que nos aplica también para este tema de logística, donde creceríamos, no lo veríamos como ni competencia ni nada, sino que es como crecer como región. Los aeropuertos grandes de las ciudades no están en la ciudad capital. En Medellín está en Río Negro, en Barranquilla tampoco está en la ciudad. Entonces, es lo que se quiere buscar. Crecer con tener alternativas de pistas de mayor cantidad de vuelos, de poder llegar con esta pista de Cartago, poder llegar a Europa, con vuelos directos a Europa o a otras ciudades más lejanas dentro de Estados Unidos. Entonces, esto es una complementariedad muy interesante para el aeropuerto de Pereira y daría mucho mayor desarrollo y competitividad para nuestra región. Son las 7 de la mañana, 14 minutos, y estamos dialogando a esta hora con el doctor Mario León Osa, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de Pereira. Durante el reciente foro de Analdex, la Alcaldía propuso un viaje exploratorio comercial a Venezuela. Explíquenos, doctor Mario León, un poco más acerca del alcance de este proyecto. Sí, lo que se gustaba eran unas preguntas que le hicieron a nuestro alcalde Carlos Maya y felicitaron a la Alcaldía por ese foro porque estuvo muy concurrido, de muy buena calidad los expositores y también los asistentes. Entonces, lo que preguntaban era que había un gran mercado en Venezuela, ahora que había apertura de fronteras. Entonces, preguntaban que cómo se estaba preparando la ciudad para llegar a este mercado. Y entonces, uno de los puntos que aclaró el alcalde Maya o propuso era que miráramos el tema allá, cómo estaba, porque siempre hay mucha preocupación porque usted puede abrir el mercado, pero ¿cómo le pagan? ¿Cómo están allá para revertir el dinero de la inversión que se hace? Entonces, decían que hubiera una misión a Venezuela para mirar la calidad de las empresas, la fortaleza económica, la seriedad de ellos para poder hacer este tipo de negocios. Ese fue como el planteamiento. Fue muy bien recibido porque siempre hay una zozobra por el pago de los productos como sucedió hace unos 15, 20 años. Otra de las cosas, doctor Mario León, en medio de esta situación económica que se está viviendo, sigue siendo Pereira una ciudad atractiva para las empresas. Recientemente se han instalado más. Sí, sí se ve, sí lo ven como atractivo porque por la ubicación, por todo lo que tenemos, por nuestra calidad comercial y atención y calidad de vida, están llegando muchas más empresas. Ustedes vieron que ya hace poco se abrió puertas aquí de Eclatón, abrió puertas Oxxo, están llegando más empresas que están buscando atraer con el investing para lograr atraer mayor inversión a la ciudad. Dentro de poco viene Farmatodo, que también es una empresa nacional. Entonces, Pereira va fortaleciéndose. Fuera del complemento logístico, también estamos buscando que se instalen empresas de productividad, no solo logísticos, sino grandes empresas donde puedan traer mayor número de empleados. Entonces, es un trabajo que se está haciendo con investing, con la academia y con todos los empresarios para que puedan traer una ciudad atractiva para inversión. Hablando de economía, hablando de ventas, hablando de negocios, ¿cómo va el proyecto de Pereira 24 Horas? Y ya nos estamos acercando pues a la época de noviembre y diciembre, esa época en la cual los comerciantes esperan hacer muy buenas ventas y lograr recuperarse de muchas cosas del año también. Entonces, ¿cómo va el proyecto Pereira 24 Horas? ¿Y qué campaña comercial tendrá la ciudad en noviembre para incentivar las compras anticipadas de diciembre? Sí, ese es uno de los proyectos estratégicos de nuestro alcalde Carlos Maya, del gobierno de la ciudad, donde lo que buscamos es una apertura continua en horas no habituales de los establecimientos. Cuando hablamos de horas no habituales, es por decir, conseguir una discoteca de día. Que es algo, porque todo el mundo relaciona 24 horas contra noche con rumba, con fiesta. Entonces, lo que queremos es eso, que haya apertura, que haya servicio, tiene servicio durante todo el día. Se ha ido trabajando en el sector de Cuba, hicimos dos jornadas, hemos hecho dos jornadas de 24 horas, se ha ido fortaleciendo, estamos sacando el directorio, donde lo vamos a publicar próximamente, donde usted puede mirar en la página de la mercadería, donde hay apertura de algo que necesite a determinada hora. Por ejemplo, un lapicero a las 3 de la mañana, uno donde lo consigue. ¿Dónde lo consigue? Entonces, las papelerías o los negocios que se hayan inscrito, ahí están en ese directorio, la persona lo abre y va o llama a este establecimiento. Lo que sí pedimos es que el que se inscriban cumpla, porque en la medida que no estén despiertos o no abren el negocio en su momento, pues vamos a perder credibilidad. Entonces, el trabajo de 24 horas está haciendo. Ya con eso también se ve que ha ido una pérdida de 24 horas. Usted ya ve panaderías continuamente abiertas, ve negocios de las estaciones de servicios. Entonces, Oxxo tiene apertura 24 horas en los establecimientos. Tenemos vulcanizadoras, tenemos plomeros, tenemos todo tipo de veterinarias. Entonces, cada día se va ampliando más este espectro, donde podemos atender 24 horas los bienes y servicios en la ciudad de Pereira. Doctor Mario León, hablando de empleo, de desempleo, y pues se ha conocido la tasa de desempleo que ha tenido, pues muy favorable en este momento, la ciudad de Pereira. ¿Cómo ha logrado Pereira ser una de las ciudades capitales con la tasa de desempleo más baja del país al tener actualmente el desempleo en un 9%? Perdón, le termino, le había cortado la pregunta anterior. Con los centros comerciales estamos haciendo un trabajo ahora para noviembre, que es el viernes negro, que es el 25 de noviembre. Ya tuvimos una primera reunión con ellos, un primer acercamiento, donde lo que queremos es que toda la ciudad esté comprometida con este tema del 25 de noviembre y lo volvamos una fiesta, una feria importantísima para que todos con grandes descuentos podamos adquirir nuestros regalos, el que tenga el dinero, adquirir nuestros regalos y prepararnos para un diciembre muy alegre y ojalá muy seguro y en mucha unión entre todos los países. Perdón que no le había atendido la respuesta anterior. Ahora sí volvemos a lo de la tasa de desempleo. Sí, el gobierno de la ciudad había venido trabajando, pues para mí hay un secreto lo que pasó con la pandemia y con el estallido social, donde volvimos a unos niveles de más del 20% de desempleo. Y el alcalde, pues, siempre ha intentado la reactivación económica y la generación de empleo, dando apertura a unos, a unos, a un tipo, a unas actividades comerciales, que donde Pereira fue pionera en este tema, donde dio apertura a los restaurantes, a los moteles, a otro tipo de actividades, prestó el estadio para una actividad también grande. Entonces, también Pereira fue el pionero, fue el primero que empezó a trabajar con una reactivación económica donde no nos podíamos quedar encerrados en la casa. A fe de esto fue lo de la actividad que se hizo con la Cámara de Comercio, donde en el mes de junio se hizo esta gran realidad. Todos Somos Comercio, donde tuvo una gran influencia de público, y así fuimos trabajando, mirando a qué actividades hay que hacer. Se han visto los resultados, ya es como el 9%, la ciudad con mejor, con menos tasa de desempleo de las ciudades capitales del país, y es una grata noticia para el país, esperamos que el reporte de este año, cómo sale, de este mes, perdón. También en la última medición se evidenció lo que se hizo con fiestas de la cosecha, donde fue una gran fiesta, perdón, la redundancia de la ciudad, donde también se reactivó mucho la economía y todo el tipo de economía, de actividades estuvo presente y tuvo un movimiento muy importante. Entonces, esperamos seguir haciendo más acciones dentro de la alcaldía, no solo los desarrollos económicos, sino todo lo que tiene que ver con las demás secretarías, con infraestructura, con todo lo que esto genera, el trabajo de los obreros. Entonces, todos estamos trabajando en una sola misión, que es bajar el desempleo de la ciudad de Pérez. Bueno, finalmente, ¿qué mensaje quiere dejar a los oyentes y televidentes del informativo del Eje Cafetero? No, que confiemos en nuestra ciudad, hablemos bien de nuestra ciudad. Cuando nosotros internamente o externamente hablamos de la ciudad, nos estamos lavando el mismo cuchillo. Entonces, hablemos bien de la ciudad, mostremos toda la potencialidad que tenemos, tanto para desarrollo, para inversión, para turismo, todos nuestros paisajes, todas nuestras bellezas, toda la calidad de la gente. Entonces, entre todos un ámbito, vamos todos para el mismo sitio, para el mismo lugar, y la que pediza cada día se desarrolla cada día más. Bueno, pues muchas gracias al doctor Mario León Osa por estar con nosotros a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Le deseamos una feliz mañana. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los oyentes y feliz día. Siete de la mañana, veinticuatro minutos.